Bueno, ayer nos vimos todos sorprendidos en la tarde, bueno, por un mensaje tuyo. Bueno, ¿a qué se debió esto? ¿Qué es lo que estuvo pasando? Hola, ¿cómo estás, Sergio? Bueno, la verdad que he sido víctima de un delito. Lo que pasó fue que me robaron, me chuparon, digo yo, todos los contactos de mi celular. Empecé a primera hora de la tarde que un cliente me llamó para preguntarme y ahí, por suerte, me alertó y enseguida empecé por las redes a manifestar que no era yo si le mandaban un mensaje diciendo que había cambiado el celular. Algunos le preguntaban cosas, cómo andaban, entablaban una conversación, pedían dinero y también ofrecían dólares y que necesitaba con urgencia la venta de dólares. Y el que se enganchaba o el que preguntaba algo más le daban un CBU. Gracias a Dios, creo que gracias a las personas que me llamaron a primera hora y lo que puse estado de WhatsApp, después alerté también por Instagram, Facebook, ustedes del cable también y otros medios, hasta hoy, que estoy más tranquila, nadie ha sido víctima de una estafa. La modalidad es robar los números, también le ha pasado a otra gente. Yo enseguida me fui a denunciar a delitos económicos en Paraná, también comentarle a la gente que se puede denunciar acá en la comisaría, pero bueno, yo pensando que podían llegar a bloquear los números o algo de las otras personas. Uno denuncia, ahí me comentaron que se está dando esta modalidad de robar los números o sacar los números de los celulares. Lo que hacen es, a través del Gmail que tenemos cada uno en el celular, copian del Gmail los números de teléfono que uno tiene dentro de sus contactos. La verdad que yo me preocupé muchísimo, porque primero que tengo muchos contactos y después que sé que se viene, que es la estafa, y eso me preocupaba, porque si depositaban no iba a ser en mi cuenta ni en ningún conocido, son personas desconocidas, y es seguir con esta modalidad que se viene dando, que el banco, que las llamadas telefónicas, que tarjetas de crédito, que hacen ir al cajero y poner dígitos y demás. Y considero importante comunicarlo, por eso hablé con vos y vos agradecidos que podamos decirlo, decirle a la gente que denuncie, que si le pasa algo que denuncie, que no confíe cuando le lleguen los números. Otra modalidad que también está pasando es que al WhatsApp le mandan un código, le dicen que ingrese ese número, ese código que es de tres o seis dígitos, y ahí también sacan, al poner esos dígitos, le chupan la información del teléfono. A mí eso no me pasó, o sea, nunca me mandaron nada, solo sacaron los contactos. Pero sí quiero alertar a la población, por eso considero importante hablar, porque acá en Cerrito hay varias personas que han sido estafadas de otras maneras, y a instar a que denuncien, a que denuncien, porque si no se denuncian no pueden trabajar, desde lo que es policía y fiscalía, y también a que comuniquen, para que no le pase a otra gente. Exactamente, tenemos que cuidarnos entre todos. Hay que cuidarse entre todos, y la celeridad de informar de que uno no es el que está mandando el mensaje y demás, creo que ayer ayudó a que hasta ahora nadie sea víctima de un delito. Eso es importante, hay mucha gente que no dimensión, hasta hoy me mandaban mensaje preguntándome cuál era el problema. El tema es que si se hacen pasar por mí y la gente deposita, es una estafa. Entonces ese es el problema, usar el nombre de una persona o pidiendo por alguna necesidad o algo, y que la otra crea que es así y deposite. Además, mucha gente era que confía en vos por tu profesión, por tu actividad, y que quizás lo hubiese hecho. Sí, así es, yo también me preocupé, obviamente, por la profesión que tengo, tengo muchos clientes, y sí, lo primero que me preocupé fue eso, de hecho ni dormí, porque la verdad, uno dice, mientras uno duerme, los otros están pensando cómo hacer la estafa. Entonces, bueno, estuve hasta tarde mandando los mensajes a cada uno de mis contactos, tengo muchos, muchos contactos, no terminaba nunca de difundirlo, pero bueno, gracias a Dios creo que actuamos a tiempo. Es tan buena la estafa, entre comillas, que ni una de tus ordenadores o tu teléfono te informó que estaban, en este caso, habían entrado a tu cuenta y te habían hackeado, entre comillas, también tu cuenta, ¿no? Tu cuenta de Gmail. Exacto, no, no me alertó en ningún momento, porque te alerta, cuando uno, la cuenta de Gmail la tenemos todos los que tenemos en el celular, tenemos cuenta de Gmail, a veces hay gente que no sabe. No sabe, sí, sí, pero tenemos una cuenta. Tenemos una cuenta de Gmail, esa cuenta es la que a mí me hackearon, para que la gente entienda. Y no me alertó, cuando uno abre en otro lado esa cuenta de Gmail, en una computadora o en otro teléfono, salta una alerta a un mail y a mí eso no me llegó, ninguna alerta, porque si hubiera llegado, bueno, me hubiera dado cuenta. No me llegó. Yo de hecho trabajo a veces con la compu, con la notebook o el celular y si abro en uno o en otro, el Gmail me avisa en un celular o en el celular o en la compu, dependiendo de trabajo. En este caso, no pasó, o sea, fue muy bien hecha, digamos. Es gente que se dedica a eso. Perversamente hecha. Perversamente, inclusive hasta mandaban los CBU y demás. Así que bueno, ahora está en manos de la justicia, que se investigue, ojalá puedan llegar a buen puerto, pero yo darle la tranquilidad a mis contactos, que hasta ahora, gracias a Dios, no ha pasado nada. Y bueno, creo que actúe rápido. Y que tenemos que cuidarnos y que tenemos que denunciar, como dijiste recién. Hay que cuidarse y hay que denunciar, no tener miedo. Denunciar, no exposición, denunciar. Con la denuncia se pueden prevenir un montón de cosas, porque al haber denuncia, hay una estadística de cuáles son los delitos que más se dan, y ahí es donde la policía o quienes fueran nos pueden alertar. Y pueden trabajar mejor. Pueden trabajar mejor. No solo tampoco con el celular, por eso también advierto, también pasó con el celular. Pero puede pasar con las tarjetas de crédito, con las de débito, que a veces aparecen extracciones que no realizó el titular. Todo eso, o gente que llama por teléfono y pide que vayan al cajero, que pongan un código, digo, por favor, no lo hagan y denuncien. Aunque no los hayan llegado a estafar, denuncien. O por lo menos ir a la comisaría y asesorarse, o a cualquier abogado. Pero uno, generalmente, cuando pasan estas cosas, el primer lugar que va es a la comisaría. Entonces, acercarse, que ellos los van a saber asesorar. Bueno, señora, gracias. Y bueno, me alegro que hayas terminado rápidamente todo, se has podido cortar de cuajo esto sin que avanzara. Sí, muchas gracias a vos, Sergio. Y bueno, a todos los que me ayudaron difundiendo, muchísimas gracias. Y sí, gracias a Dios, no pasó a mayor efecto.